Entonces señores, primero hablemos de anoche, ustedes saben que anoche le pusimos la transmisión del presidente con respecto a la reforma fiscal y es que ya podemos olvidarnos de la reforma fiscal, ¿verdad? El presidente dijo anoche que la va a eliminar, que la va a mandar a retirar del congreso. Pero el por qué la va a retirar del congreso es que el presidente y los congresistas como dice Bulín, una canción nueva que tiene Bulín, se quedaron así y yo les digo, ¡ajé! Como dicen, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno señores, todos los sectores, absolutamente todos los sectores del país se opusieron a esta reforma fiscal porque es que era una reforma fiscal demasiado fuerte, demasiado para el pueblo dominicano. ¿Comprende? Entonces que quiere decir esto señores, que no hay reforma fiscal. Y como no hay reforma fiscal, no hay aumento en la tarjeta. Así que olvídense de los 2.000 pesos, olvídense del aumento salarial, aumento, ustedes saben que se dijo que se iba a aumentar el salario mínimo de 10.000 a 15.000 pesos. Olvídense de los aumentos a los pensionados, olvídense de los aumentos a las ayudas sociales, olvídense de los 500 pesos que dijo el director de Inembre y olvídense de los 350 pesos que le iban a subir a la tarjeta. Pero quiero que sepan que es mejor así, o sea, no que siga así, porque como quiere poco, es que si aprobaban esa reforma fiscal, esos 350 miserable pesos, porque eran 350 miserable pesos, no le iba a dar para nada. Tienen que saber que en una casa de un pobre, donde hayan 5 personas, para pasar un día más o menos, más o menos, comiendo malo, hay que gastar mil pesos, con el precio de los productos básicos, como están en el día de hoy. Y estamos hablando en una casa de pobre, o sea, una casa de pobre, comiendo más o menos, hay que gastar mínimo, mínimo mil pesos en una casa de pobre. ¿Me están entendiendo? O sea, que esos 350 pesos no iban para nada cuando usted tenía que ir a un comercio a comprar, porque le voy a decir una cosa, todo el que defendía esa reforma fiscal, todo el que defendía esa reforma fiscal, no iba a comprar en los colmados, porque en los colmados no se puede comprar en estos momentos ni en los supermercados. ¿Me entiendes? Por eso fue que yo dije, cuando escuché en la prensa, que los PRMistas iban a salir a defender la reforma fiscal, y no estoy politizando el programa, yo dije, yo no estoy de acuerdo, ni les recomiendo, ni les recomiendo que salgan a las calles a defender la reforma fiscal cuando todos los sectores están en corta. ¿Me entiendes? Porque iban a echarle leña al fuego. El pueblo dominicano estaba así, era esperando, como cuando tiran combustible a una balsa de basura, y esperando que alguien le eche un fósforo encendido. Así estaba el pueblo. Y yo quiero aprovechar para felicitar a El Piro, del programa Somopueblo. También la señora, que creo que se llama María Soledad, algo así, una señora que habló muy bien cuando estaban en la vista pública en el Congreso. Y que fue ahí que se encendió la situación que obligó al gobierno retirar este adefesio, que es la reforma fiscal, porque eso es lo que era un adefesio. ¿Me están entendiendo? Era un adefesio. Señores, yo amanecí hasta un poquito más contento porque con la aprobación de la reforma fiscal en diciembre, yo iba a tener que pagarse el mil pesos de balbete de mi carro. ¿Me entiendes? Y yo no cobro el doble de lo que pagaba antes. Y yo no soy empleado, yo no cobro doble. El que es empleado y cobra su buen sueldo, que cobre su doble, puede pagar lo que quiera. Pero y los que no somos empleados? Y los que no somos empleados, ¿me entiendes? Que no tenemos sueldos fijos. ¿Cómo vamos a pagar un doble? ¿Cómo vamos a consumir esos productos de la canata básica? Los que no cobramos doble, los que no somos empleados. ¿Me entiendes? Entonces tienen que saber que ahora mismo, para que una familia coma más o menos, una familia pobre, una familia pobre, solamente en comida, se le van 30 mil pesos al mes. Lo que quiere decir, que el pueblo dominicano, en estos momentos, está gastando más, ¿me entiendes? O estamos gastando más, que lo que ganamos. Por eso es que todo el mundo está liado en estos momentos. Todo el mundo está liado. Yo voy a aprovechar, voy a sacar el tiempo, voy a sacar tiempo para leer unos minutos, unos cuantos comentarios, porque a mí me interesa, señores, me interesa ver o escuchar la voz de ustedes, que ustedes opinan con respecto a lo que sucedió en el día de ayer. Pero tienen que saber, olvídense de los aumentos. Si habrá bonos en Navidad, en la tarjeta, bonos navideños, habrán bonos para las personas que no son beneficiarios, pero de eso vamos a hablar más adelante. Quiero aprovechar también, para que sepan, que como les dije hace varios días, supérate, dio un comunicado para aquellas personas que tienen que buscar su tarjeta, que tienen que buscar la tarjeta del programa Supérate Nuevo Beneficiario, que tienen hasta el 30, ¿me entiendes? Hay mucha gente que no saben la ubicación y la dirección, el número de teléfono de las oficinas de ADES, supérate y suben en cada provincia. Entonces, yo, señores, gracias a Dios, logré hacerle un tutorial. Le hice un tutorial para todo el mundo y se lo voy a poner en esta transmisión. Ya está en el canal y lo vamos a dejar en la descripción de todas las transmisiones que hagamos. A partir de ahora, porque ese video es importante, están las direcciones y número de teléfono, ¿verdad? De Supérate, de ADES, la Administradora de Suscidios Sociales y del CIUBE. ¿Me entiendes? Así que se lo vamos a poner en breve y quiero que sepan que después vamos a retornar a leer los comentarios y le vamos a dejar también el envío. Saludos, mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenido a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, nosotros aquí les tenemos el video del punto solidario que nosotros le debemos. Y es que aquí vamos a encontrar en esta plataforma todas las direcciones y número de teléfono de todas las oficinas de Supérate, de ADES, la Administradora de Suscidios Sociales y del CIUBE, que se encuentran ubicado o ubicada en todo el territorio nacional. Así que quiero que sepan que en la descripción de este video le vamos a dejar el enlace, o sea, en los comentarios también le vamos a dejar el enlace de esta página para que ustedes puedan acceder y así poder ubicar cada oficina con su respectivo número de teléfono en todas las provincias del país. Pero antes les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que se mantengan bien informados. Entonces, siguiendo, una vez que ya nos encontremos acá en la página del punto solidario, nos vamos a dirigir de manera inmediata hacia abajo, siempre hacia abajo, hacia abajo, señores. Y entonces, por acá abajo, no es en foro, no es en acceder, no es en servicio, es aquí donde se encuentra el mapa. Miren aquí donde dice, donde dice mapa de sucursales. Si pueden ver, hay un cuadrito, ¿verdad? O sea, un rectángulo que dice selección de provincia. Pero en la parte derecha, pueden ver que hay un colchete, ¿verdad? Hacia abajo. Ahí usted le va a dar ahí. Y ahí entonces es que le va a salir todas las provincias del país. Si pueden seleccionar, si pueden ver primero, ahí aquí están las 32 provincias, ¿verdad? Distrito Nacional y todo, todas las provincias. Si seleccionamos ASWA, en ASWA le va a aparecer la oficina que hay de superate, ¿verdad? Su dirección y su número de teléfono. Aquí vemos que hay dos de superate y una de ADES. Si nos vamos al Distrito Nacional, en el Distrito Nacional le va a salir una de superate, dos oficinas de ADES más su número de teléfono, y también le va a salir la del CIUBEN. Y así repetidamente. Vamos a otra para que vean, nos vamos a ir a Monte Plata. En Monte Plata le aparece una de superate, en la K, si la pueden apreciar, una de superate, una de ADES y la demás y su número de teléfono, direcciones y número de teléfono. Y si pueden fijarse, cada vez que usted busca una provincia, en ese mapa que ustedes ven ahí, se va a poner en azul, miren. El mapa, cada vez que usted seleccione una provincia, se le va a poner la ubicación de la provincia en azul, señores. Entonces, para volver atrás, le damos arriba donde dice seleccionar provincia. Y ya, y ahí está, señores, el videotutorial. Yo espero que les sirva de muchísimo, porque es importante, la mayoría de las personas no saben dónde están estas provincias. O sea, las oficinas de ADES, superate y el CIUBEN en su provincia. Entonces, quiero que sepan que este video yo lo voy a dejar. El link ya le dije que estará en el comentario de este video. Pero también se lo voy a dejar en todas las transmisiones que hagamos a partir de ahora. Así que pasen buenos días y nos vemos luego, mi gente.